Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de ABC Debate. Se está terminando el 2018 y es por eso que en esta oportunidad queríamos hablar con cuatro eminencias en sus diferentes campos sobre cómo queda Paraguay parado luego de este año en el que tuvimos tanto ajetreo, en el que tuvimos tantas vueltas. Queremos hablar de cómo queda el Paraguay en materia de educación, salud, economía y seguridad. Probablemente los cuatro pilares fundamentales de cualquier nación. Nos acompaña en esta oportunidad para arrancar, quisiera saludarlo a él, a una eminencia en el sector educativo, una persona de vastísima trayectoria, el padre Jesús Montero Tirado. Padre, buenas noches. Un gusto estar aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo sobre estos temas tan apasionantes. Padre, para arrancarle una pregunta. Si tuviera que calificar cómo queda Paraguay en materia educativa del 1 al 10 en este 2018. Una calificación y después nos adentramos en el tema. Para mí en un 3. 3. De 1 a 10 en un 3. Bajísima nuestra calificación. En mi opinión, sí. Creo que tengo argumentos suficientes para justificar esa calificación. Vamos a entrar en esos argumentos, padre, porque su voz, sin lugar a dudas, es materia, es súper calificada en este tema. Nos acompaña el doctor Elio Marín. Vamos a hablar con él en materia de salud. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En materia de salud pública, del 1 al 10, Paraguay, ¿cómo queda en este 2018? Cuatro. Cuatro. Sí. Va a estar medio difícil la evaluación para hacer este año. También en materia de economía, Amílcar Ferreira ya es un amigo casi de la casa. Amílcar, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Un gusto. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes, también a la audiencia, un saludo. En materia de economía, del 1 al 10, Paraguay. Yo creo que en materia económica, Paraguay ha tenido logros, ha conquistado ya a lo largo de varios gobiernos, algo que siempre señalamos, la estabilidad macroeconómica, pero hacia adelante vienen retos importantes que tienen que ver más con lo microeconómico. Vamos a ir desarrollando eso a lo largo del programa. Yo le pondría una nota de seis. Este año fue un año casi perdido. Ahora fue un año donde el año electoral hizo que se, digamos, resintiera un poco la economía, los niveles de consumo han caído. Y, bueno, en este último tramo hemos visto cierta recuperación por la inyección económica del Ainaldo, el fin de todos estos ingresos extraordinarios que tienen las personas. Y creemos que el año que viene se viene una recuperación. Tres, cuatro y seis. Materia económica es el único que aprobamos hasta ahora, sí, pero raspando. Roberto García Cuquejo, en materia de seguridad, buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto compartir con ustedes. Sí, buenas noches. Un placer estar con los panelistas en este programa y un inmenso gusto compartir. Del uno al diez, en materia de seguridad, ¿cómo queda Paraguay este 2018? Seis. Seis. Sí. Y quiero arrancar el debate con el padre Jesús Montero Tirado porque es el que, de hecho, nos dio la calificación bastante más baja. Pero si nos ponemos a pensar, el propio Banco Mundial nos puso nuevamente entre los últimos a nivel educativo en su ranking mundial, padre. ¿Realmente cerramos mal otra vez la educación este año? Yo creo que sí. Y mientras no se trabaje seriamente sobre bases estructurales más sólidas, vamos a seguir estando mal. Pongo un ejemplo concreto. La legislación en educación. La legislación que responde al campo de la educación, en nuestro caso, es lamentable. Lamentable por escasa y lamentable por incluso contradicciones internas. Pongo un ejemplo muy concreto y la audiencia me va a entender mejor. La gobernabilidad de las universidades no existe. Y no existe porque el responsable de todo el sistema educativo según la Constitución, artículo 242, es el ministro. Pero las universidades las crea por ley el Congreso y las cierra por ley el Congreso sin que intervenga el ministro para nada. Él es el responsable de toda la dirección, gobierno, administración, del sistema educativo y, por tanto, también de las universidades. El CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, tiene la responsabilidad, por ley, de habilitar o no habilitar una universidad. Y el ministro interviene como uno entre 13 a la hora de votar. Por tanto, es la decimotercera parte de la votación. Nada. No tiene autoridad. Sin embargo, la Constitución se lo da a él. El CONES es el que puede intervenir las universidades. Y el ministro es la decimotercera parte de los votos que deciden si se interviene o no una universidad. La NEAES acredita las universidades. El ministro no tiene nada que ver ahí. Absolutamente nada. Es decir, el ministro por Constitución es el responsable, el que debe tomar las decisiones, y sin embargo, por leyes, por leyes, la ley del CONES, la ley de la NEAES y la ley que crea las universidades, los propios parlamentarios atribuyeron eso, no puede hacerlo el ministro ni lo hace. ¿Quién lo hace? Nadie. Entre todos se reparten parte de la responsabilidad y, de hecho, las universidades hacen lo que quieren y nadie puede actuar directamente sobre ellas sino por proceso. El del CONES, para intervenirlas y poder presentar al Congreso para que se cierren, necesita un proceso muy lento y lo hacen entre jueces y partes, porque son los mismos rectores y los amigos que le han elegido por los que se va a decidir sí o no. Porque los miembros del Consejo son los rectores de universidad. Y en estos meses del nuevo gobierno, estamos hablando que recién desde agosto arrancó un nuevo gobierno, en las decisiones que se han tomado, ¿usted vio por lo menos un gesto mínimo de esperanza? Algo que diga de acá, porque no es un proceso inmediato, sin embargo, necesita de gestos mínimos para dar algún tipo de cierto grado de esperanza. ¿Usted vio por lo menos un gesto en estos meses del gobierno? Sí, esta misma mañana he participado en la presentación que se ha hecho de las prioridades del gobierno por parte del ministro Hugo Cáceres, ministro de la unidad de gobierno. De la Unidad de Sosión. Claro. Bueno, realmente lo que han presentado ha sido interesante, por sincero, han reconocido que está muy mal y es el primer paso necesario, a pesar de que no tenemos diagnósticos sólidamente hechos, pero es suficiente la observación y lo que nos dicen de fuera para darnos cuenta que es verdad. Digo la observación de la propia ciudadanía, que es consciente de que la educación está muy mal. Los empresarios hablaron allá e hicieron ver que efectivamente lo que llega a ellos para poder trabajar no les sirve, no están preparados. Y esto es acumulativo, es decir, a medida que pasa el tiempo será más grave, puesto que los conocimientos científicos cambian aceleradamente y las tecnologías van ofreciendo nuevas posibilidades, nuevos dispositivos de una calidad extraordinaria que van supliendo. La inteligencia artificial, la robótica, la cibernética en general, todo esto está desplazando por completo todas las posibilidades de unos alumnos preparados levemente como estamos teniendo. Y quiero ir al doctor Marín ahora, porque precisamente esta carencia del sistema educativo termina afectando también al servicio de salud pública en cuanto a la calidad de profesionales que salen. Yo creo que eso también forma parte de la evaluación que usted hacía al momento de dar la nota, ¿verdad? Sí, justamente una preocupación que yo tengo es que, por darle un ejemplo, existen más de 24, creo que 27 o 24 facultades de medicina para todo el Paraguay. Mientras que Singapur, entre cuya universidad está entre las 15 mejores del mundo, que es la National University of Singapore, solamente tiene tres facultades de medicina para todo el país, con la misma población que tenemos nosotros. Uruguay solamente tiene dos y nosotros tenemos 27, algo anda mal. Como algún día yo dije en otro programa, ni consumimos todos los CD que importamos, ni fumamos todos los pabilos de cigarrillos que producimos, ni tampoco utilizamos ni tenemos todos los médicos que estamos produciendo en el país. Así que algo anda mal, algo no está funcionando aquí actualmente. Y bien decía el doctor Amirka en una conversación informal que él gustaba mucho de trabajar con el círculo de médicos, porque los médicos eran un grupo de personas a las cuales pasaban un riguroso examen para llegar a ser médicos. Hoy en día eso, excepto la Universidad Nacional de Asunción, casi no hay esa rigurosidad. La relación al año que yo ingresé era aproximadamente entre 12, 14 a 1, la relación se presentaba en 12 a 14 y entraban 1. Hoy eso bajó porque hay muchas más ofertas y justamente, como bien lo decía el padre, lastimosamente, muchas de las universidades, los mismos parlamentarios o ex parlamentarios son directivos de los mismos, de las privadas me estoy refiriendo. Y en materia de infraestructura, es una realidad que todos los días vemos, de hecho es cuestión de hablar con gente que viene al interior del país o leer los reportes de los corresponsales de los diferentes diarios, en particular del diario de ese color, y nos damos cuenta que así como la educación sufre en materia de infraestructura, también sufre la salud en materia de infraestructura mínima. Aquel plan de las unidades de salud familiar quedó muy rezagado en su momento, la atención primaria de la salud, o sea, también eso juega dentro de todo este global para dar una calificación a la hora de evaluar el sistema de salud, ¿verdad? Sí, de hecho la unidad de salud familiar es una estructura muy importante dentro de la salud pública en general, pero eso es un complemento de la salud pública. Un detalle que muy poca gente presta atención y muchos medios de comunicación, yo creo que por cuestiones comerciales, no prestan mucho interés, es por ejemplo al desenfreno de los accidentes producidos por las motocicletas, que bien puede decir el doctor Amilcar, después tiene una consecuencia económica tremenda, como yo un día dije, es la enfermedad de pobres, es decir, la gente humilde es la que sufre eso, y luego van otra vez a los hospitales públicos saturando el sistema, y tenemos una colonia o ya un ejército de deliciados al respecto. Otro punto también, y luego tenemos las especialidades, no hay hospitales públicos que ofrezcan una alta tecnología actualmente, ni siquiera la parte privada, si eran parte de la medicina privada, de la parte de apoyo logístico de la medicina privada, son adquiridos por los propios profesionales médicos en muchos casos, ¿verdad? Y esa es una realidad de esos dos campos, Amilcar, de la salud y de la educación en los que estamos aplazados, termina repercutiendo en cierta manera en la economía, y uno se pregunta, ¿dónde quedan aquellos números macroeconómicos tan positivos que venimos teniendo hace una década, por lo menos, si no es más? ¿Dónde quedan esos números realmente? Porque al fin y al cabo parece que no repercute en la realidad de los sectores más necesitados, como que hay una dicotomía y una falta de conexión entre los buenos números macros y la realidad social todavía del Paraguay. Sí, nosotros hemos, en el ámbito económico, conquistado algo que es una precondición muy importante para el desarrollo, que es la estabilidad, el ser un país ordenado en términos macro, pero corremos el riesgo de, de luego, no poder aprovechar esas condiciones que hemos alcanzado de estabilidad, debido a que la economía luego se construye con los micros, o sea, la economía se construye con la capacidad que tiene un país de crear empresas, de que esas empresas sean sofisticadas, de que tengan un perfil exportador, que puedan conectarse al mundo, y ahí es donde nos encontramos con esta realidad, ¿verdad? De un país con un nivel educativo muy bajo, con un sistema también de salud que, bueno, que no puede, digamos, garantizar muchas veces. A mí particularmente me preocupa esa primera infancia, ¿verdad? El cuidado que le damos a esos, a esos chicos, que es una etapa en la cual estos se desarrollan, desarrollan, digamos, su capacidad futura, y entonces corremos el riesgo de que esa estabilidad, algunos dicen, economistas, sea finalmente la estabilidad de un cementerio, ¿verdad? Estable, pero al final no pasa nada, ¿verdad? Un ejemplo nada más, Finlandia es un país que tiene la misma cantidad de habitantes que Paraguay, y un territorio también similar, el territorio de Finlandia es el 83% que el nuestro, pero su producto interno bruto es 10 veces el nuestro. Entonces, uno no puede dejar de preguntarse, ¿cómo es que un país con igual población, igual territorio, sin embargo, es capaz de producir un producto interno bruto, global y también per cápita, 10 veces el nuestro? En promedio, digamos, finlandés es 10 veces más productivo, y obtiene ingresos 10 veces que el nuestro. Y mucho tiene que ver con ese factor educativo, la capacidad emprendedora, la capacidad... Yo a veces escucho, por ejemplo, en su momento escuché un plan de reconversión industrial de Ciudad del Este, es decir, vamos a dejar de hacer comercio de triangulación y vamos a convertir eso en un emporio industrial. Muchos de los productos que traemos vamos a fabricarlos acá. Pero ahí lo que falla en esa ecuación es, ¿con qué gente vas a hacer eso? Porque el perfil de un industrial, que es alguien que tiene que saber de procesos físicos, químicos, etc., es muy diferente al perfil de un comerciante. Y eso es lo que creo que un poco dejo yo esa reflexión a la mesa para que lo discutamos. ¿Cómo vamos a aprovechar este equilibrio macro? Porque necesitamos recursos humanos, gente que pueda convertirse en los empresarios, en los industriales, en la gente que va a crear empresas, en la economía de servicios, etc., para poder proyectar nuestro país, para poder multiplicar el PIB por 2, por 3, o ojalá hasta por 10, como lo hace Finlandia. Si no tenemos ese componente básico de una población educada, con salud, y no lo vamos a lograr. Vamos a simplemente ser un país estable, pero siempre pobre. Es la cuarta pata, mejor dicho, de nuestro debate, el tema de seguridad. Y le dejo la pregunta, don Roberto, para la vuelta a la pausa. Nosotros hablamos, a la hora de hablar de seguridad, de delincuencia, de los grupos criminales que azotan en la zona norte del país, hablamos de unas cuestiones muy aisladas, pero en realidad que no haya educación, que no haya salud, y que los números macroeconómicos no le llegue a la gente, al pequeño productor, ya termina también impactando en este tipo de situaciones. Dejo la pregunta para la mesa. Tenemos pausa. Enseguida seguimos con más de ese debate. ¡Gracias!